Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en este abierto de paranatación en las piscinas Ovirne, aquí en el complejo deportivo de la capital Vallecaujana. Uno de nuestros más representativos paranadadores, olímpico además, Moisés Fuentes. Tenemos el gustazo de tenerlo por el Valle del Cauca, aquí en la ciudad de Cali. Nos alegra Moisés, bienvenido. Oh, Carlos Alberto, qué alegría realmente hoy llegar y encontrarme con usted acá, haciendo ocurrimiento de estos dos eventos espectaculares del deporte paralímpico, como es para atletismo y para natación. Le avaloramos y le agradecemos y estoy muy feliz de volver nuevamente a este escenario deportivo. Qué bueno que esté con la muchachada, porque aquí hay jóvenes también con ese anhelo, con esas ganas de estar donde ustedes ya están, en ese curuito, en esas grandes lides, como son Juegos Olímpicos, Juegos Mundiales y demás. Bueno, sí, hoy se empieza a germinar esa semilla que se ha sembrado durante tantos años y que hoy llegan niños jóvenes a este proceso. La Federación Colombiana de Paranatación está haciendo un trabajo espectacular en ese semillero, en ese fortalecimiento de los talentos deportivos, de la detección y el desarrollo del talento deportivo. Se han hecho ya dos concentraciones de juveniles, eso ha sido espectacular. Y hoy, bueno, vamos ya al primer clasificatorio de Juegos Paranacional 2023, y de igual manera clasificatoria los Juegos Paranamericanos Juveniles 2023. ¿Pero se sienten diferentes, Moisés, cuando no es internacional el evento, cuando están con los muchachos aquí de Colombia? Bueno, no, la verdad que siempre la práctica, el deporte, la competencia, nos lleva a dar lo mejor, a disfrutar de cada uno de los escenarios. Y pues esto, de una u otra manera, también el nivel es alto. Acá están deportistas de la Selección Colombia, vienen algunas delegaciones internacionales, pero sobre todo estamos mostrando lo que se tiene al momento en el desarrollo de los Juegos Paranacionales 2023. Y lo que sigue, ¿no? Lo que sigue, el próximo año viene campeonatos mundiales para Panamericanos Juveniles y Mayores. Entonces, ya se acercan los Juegos Paralímpicos de París 2024. Entonces, creo que todos estos eventos son muy, muy, muy importantes. ¿Ha sido importante, Moisés, la llegada de una deportista al Ministerio del Deporte, como María Isabel Urrutia? Bueno, estamos en ese empalme. Creo que hay que destacar que el respaldo y el apoyo desde que se creó el Ministerio del Deporte ha dado un giro importante en el desarrollo, en el compromiso, en la visión de lo que es el Ministerio del Deporte, en la oportunidad para poder generar más recursos y proyectos que repercutan en el desarrollo del deporte, en garantizar este derecho fundamental de todos los colombianos. Hoy, pues, apenas está arrancando este nuevo proceso, nuevo periodo, e indudablemente que lo vemos con mucho optimismo y positivismo el hecho de que esté ahí María Isabel Urrutia, una persona del deporte y para el deporte, que lo ha entregado todo y que conoce las cosas buenas, pero también las cosas por mejorar. Qué bueno. Moisés, ¿está ya muy posicionado el deporte paralímpico colombiano en el exterior? ¿Lo ven ustedes así cada que salen del país? Bueno, no, creo que cuando se han generado resultados importantes se tiene que seguir trabajando en el desarrollo competitivo de los deportistas, en las diferentes disciplinas deportivas, indudablemente a Colombia ha ganado un gran respeto en el ámbito internacional, en el deporte paralímpico y convencional, deporte olímpico y paralímpico. Creo que es uno de los países de mayor desarrollo en las últimas décadas y sin duda lo debemos a programas como Deportistas de Excelencia del Ministerio del Deporte que ha garantizado los recursos para que los deportistas realmente se dediquen a ello, a entrenar y a competir en las mejores condiciones, a representar al país, las regiones, hay algunas regiones que también lo están haciendo y hay otras a las cuales tenemos que hacer la invitación para que realmente respalden a sus prospectos, a esos muchachos, a esos jóvenes que quieren hacer historia, que quieren ser parte representativa de ese departamento, de esa ciudad, para que se involucren. Los resultados no llegan por harta de magia, se llegan con sudor, con esfuerzo, con disciplina, con dedicación y obviamente con el respaldo de la institucionalidad. Qué bueno, qué decirle precisamente a esas nuevas generaciones, Moisés, ya un hombre experimentado, ya curtido, por decirle de alguna manera, en eventos internacionales, qué decirle a la nueva muchachada que está llegando al deporte paralímpico. Bueno, que esto es un proceso extraordinario, pero nada que valga la pena será fácil, vas a tener que invertir muchas horas de trabajo, dedicación, esfuerzo, disciplina, focalización. Los muchachos hoy tienen que entender que es imposible tener resultados a medias o se dedica y focaliza su atención a lo que tiene que ser, porque quieren ser campeones, pero no quieren dedicarle el tiempo, quieren ser campeones, pero no se quieren alimentar bien, quieren ser campeones, pero no descansan, están pegados al celular, están en otras cosas. Entonces, realmente el deporte es algo extraordinario, que nos forma como seres humanos íntegros, con una mentalidad ganadora, con un espíritu competitivo, con un cuerpo sano, con una mente sana, pero eso se necesita realmente focalizarnos y apasionarnos y entender que podemos ser esas figuras o esas imágenes que representarán a todo un país, a más de 50 millones, y eso realmente es un privilegio y un honor. La disciplina, muchachos, pues Moisés nos alegró saludarlo. Sabemos que vendrán muchos más logros en la parte personal y para el país también. Qué bueno habernoslo encontrado acá, en este abierto de paranatación en Cali. No, a ustedes, mil y mil gracias a ustedes quienes hacen este trabajo extraordinario de llevar estas imágenes y todas las que siguen ahorita el deporte en acción a sus casas. Y ahí pueden estar algunos de esos muchachos que no saben qué hacer con sus vidas, sus familias que no saben qué hacer con sus hijos, y hoy, pues a través del deporte, no solamente el deporte paralímpico, estamos hablando del deporte general, pero hagámosle el llamado a todos y especialmente a esos niños y a esos jóvenes con discapacidad que hoy, a través del deporte, pueden construir un proyecto de vida y un futuro de calidad. Ahí está la invitación, Moisés Fuentes, en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!